Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal SebasMCA y en el dia de hoy estamos aqui en Minecraft En nuestro servidor de Minecraft Con todos estos caballos, con todos estos suscriptores Nos vemos genial, todos con armadura de diamante Con caballo y con escudo, somos poderosísimos Y alla abajo todavía tenemos mas caballos Por si hay gente que, bueno, pues que quiera venir Lo malo es que se nos acabaron las monturas Pero debemos buscar mas Y ahora estamos en un dilema Que no sabemos que hacer exactamente en el video de hoy Yo estoy mas a favor de ir a buscar una aldea Pues si, una aldea de, como llamarlo De aldeanos malos, de los que tienen ballesta Para matarlos, si, se que es muy peligroso Salen toros y todo eso Pero nosotros somos mas peligrosos Esa es una Y bueno, la otra es que algunos suscriptores Quieren ir al Nether Pero yo creo que vamos a ir primero a la aldea A matar Porque eso, hoy tenemos ganas De hacer algo así Somos demasiados caballos Lo malo es que no todos tienen armadura Pero bueno, eso ya es para después Y otra cosa es que, bueno, pues lo del Nether Lo dejaremos Para después encontrar una forma muy buena Muy táctica De guardar mi Iron Y es que lo guardé todo mi Iron En estos bloques de Iron Y ya cuando los vaya a ocupar Bueno, pues nada mas los quito Y listo Pero, pero, pero Por el momento Vamos a ver ¿Cuántos somos? Tres Somos seis en el servidor Y bueno, pues vamos a buscar A ver, les voy a poner Vamos a buscar una aldea Síganme todos Espero encontrar una aldea cerca Pero uno de los saqueadores Vamos a ver donde están Bueno, pues yo creo que Espero no perdernos Eso antes que nada Y pues después de eso Vamos a ver Ah, bueno, miren, 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 miren Qué bien se ve Pero Ese no es nuestro objetivo El día de hoy Nuestro objetivo Es con todos ellos Qué bien se ven Parece que salen De las tinieblas Con todos ellos Ir a buscar Una aldea de saqueadores Espero que encontremos Una cerca Ahí hay un Enderman Y si no encontramos Una cerca Bueno, pues bastante ¿No? Lo bueno es que tenemos caballos Uy Un perro ¿Tengo hueso? Sí, tengo hueso Espérenme tantito, gente Espérenme tantito Eh, a ver Lobo mío Lobo mío Lobo mío Lobo de mi corazón Espérenme tantito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, lobo, ven Lobo Eh, ya perdí al lobo Lobo perro Wow, bastante fe Y iba a ser mi primer perro De aquí, eh Porque ya me había encontrado Oh Ya me había encontrado uno Pero ese no lo domé No lo domestiqué ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde está? Se me fue ¿En serio? No, no, no Spring Fuah Así de fácil perdí Ay, Dios Sí, me parece que así de fácil perdí Al Eh Al lobo Y listo Tenemos un lobo Buenísima A ver, si nos sigue Si nos sigue Uy ¿Qué haces Enderman? Eso, muy bien Muy bien Spring A ver, tenemos un lobo Y yo acabo de perder Aquí está mi caballo Sombra Y me parece que vamos a tener que dejar Esos caballos ahí Bastante fe Eh Más por honorable Pero bueno Son cosas que pasan Al menos tenemos un nuevo lobo Ok, aquí hay un saqueador Que se acaba de caer Vamos a ver Si, ah Bueno, ya lo mataron Y lo mataron con un hacha Ojalá eso quiera decir que por aquí cerca Hay saqueadores Hay una aldea de saqueadores Vamos a Oh Señores Dejen aquí sus caballos Dejen aquí sus caballos Ellos no tienen la culpa Lobos Síganme Vamos lobos Ok Ah Aquí debe haber alguien, ¿no? Y si no hay Ok Aquí hay alguien Aquí hay alguien Lobos Vamos lobos Vamos Ataquen Ataquen lobos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Así se hace cracks Así se hace Ok Vale, vale, vale Se hace, se hace, se hace Vamos lobos Lobos, lobos Lobos no se me mueran Buenísima cracks Qué grandes que son Vengan, vengan, vengan Uy Antes que nada Comida para cada uno Comida para cada uno Pero antes que nada Vamos a matarte Vamos a matarte Vale, buenísima Yo quiero encontrar el toro Comida para ti Para ti Y Ven, ven, ven Ey Tú, tú, tú Listo No Bueno, igual ni siquiera les di comida Así que vamos a levantarlos Uy Aquí hay demasiados Vamos, vamos, vamos Mi espada me gusta Que tiene empuje Y aparte tiene ¿Cómo se llama? Eso lobos Eso sí señor Sí señor Aparte tiene poder Igneo O sea que los quemo Vamos a ver Yo quiero encontrarme Con un toro O algo así Fua, se imaginan Sería algo estupendo Aquí hay uno más Uy Doy dos más Dos más Dos más Se hace Y pensar que antes No podíamos ni con uno Y pensar que antes No podíamos ni con uno Vale, aquí estaban Otros Buenísimos Cracks Y aquí hay otro Y aquí hay otro Vamos, vamos, vamos 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 Se hace, se hace Vale, vale Qué bueno que tenemos Demasiada comida Para estar bien cubiertos Vale, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Yo quiero que salgan Eh... Toros Y ojalá no No me maten a mis lobos Ojalá no me los maten Aquí hay No, no hay acá Eh... ¿Dónde habrán? ¿Dónde habrán? ¿Dónde habrán? Eh... Parece que ya no hay Ok, aquí hay otro Aquí hay otro Vamos Si me siguen Se los agradezco Vamos Lo malo es que Mi caballo Ya no tiene tanta vida Así que Lo voy a dejar Solo por eso Solo porque ya no tiene vida Lo voy a dejar A ver si se llega a recuperar O algo así Muy buena, cracks Muy buena Y ahí hay otro Uy, le disparó al caballo ¿Le disparaste al caballo, bro? ¿Le disparaste al caballo? Ahorita te vienen mis lobos Eso Sí, señor Sí, señor Buenísima ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Eh... ¿Cómo se reproducen los lobos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo pueden reproducir lobos? ¿O esos no se pueden reproducir? Se pueden reproducir Solo tienen que adoptar a dos A dos Tener suerte Y luego darle comidas Darle carne O carne podrida Así los dos juntos Y luego ya se... Así ya se reproduce Y si les doy este pan ¿No sirve el pan? No, pan no No sirve Ok, sprint Solo la carne le gusta Vale, vale, gracias Lo bueno es que ya se como se reproducen Sprint ¿Tienes comida? ¿Tienes carne o algo así? ¿O pipe? No sé si estés en la llamada Eh, no Wow No, no, no Sí, sí, sí Sí, tienes Sí, pero no Bueno, ¿saben qué? Lo único que te digo es que adoptes a dos perros Así que hay que tener huesos para adoptarlos a los dos Porque si no quieres adoptar no los vas a poder reproducir De hecho ya tengo a tres Si pipe está en la llamada y también sprint está Eh, quiero decirles que ya se vengan Vamos a volver Sí, güey Cuidado que tengo dos sender manzalado mío No, no hay que ser Pero tengo dos sender manzalado mío ¿Le diste de comer a mi perro Sprint? Sí Porque tenía poca vida Gracias Vamos A ver Estamos viendo que Sprint aquí Eh, tiene un poco de problemas Así que vamos a ayudarlo tantito Vale, es que tenían tres que lo estaban atacando ¿Y tú cuándo te mueves? Crack, ahí estamos Y aquí hay otro, aquí hay otro Vamos, 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 vamos Ok, vente Crack Vente, vente, vente Ok Que quería llegar la Sprint por la espalda Ok, ahí van los Los lobos Buenísima Eh, si te comes a ese te lo agradezco Ok, buenísima Buenísima Además que yo tengo una ballesta Sí, sí, sí Vente Te espero aquí Eh, ¿sabes dónde está Pipe? No, no sé Uy, aquí hay otro Y aquí hay otro Vale, a ver Crack Crack Qué bueno Eh, bueno Al menos encontramos esta aldea Muy bien, gente Y ya volvimos A acá A, bueno Pues a nuestra villa Estamos ahorita en el establo Uy, esa ¿Cómo te gusta molestar a ti? A ver, ven A ver, ven Molesta 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 A ver si vuelves a molestar Ok ¿Será que le doy con ballesta? Tengo muy mala puntería Pero, pero, pero A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pum Le di Oh, le di Le di con ballesta A ver Ven, ven, ven Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pum Le volví a dar Y la maté Con dos tiros De ballesta La maté Con dos tiros De ballesta Wow Dos tiros De ballesta Y un espadazo Es que Qué gran Flechero No, no es cierto Eh, ojalá Que Lo que No tengo El Roblox De flechero De arquero Lo tenga en Minecraft Ojalá que sí Y bueno Lo que les estaba yo comentando Aquí está Mi caballo sombra Ese ojalá Que nadie lo vaya a tocar Y Por eso mismo le quité la montura Ahora Aquí tenemos Unas cuantas zanahorias Aquí está el grandísimo De Vicenta Y lo que quiero es Tener más caballos blancos De hecho Por favor No Ustedes dos no Ustedes dos no No le di al equivocado A ver Dime que sale Adiós Bueno, está bien De algo a nada Lo que quiero es Tener más caballos blancos Ojalá Y tenga Eh Más caballos blancos Eh Bueno Para ello Ojalá Que no me maten A estos dos No quiero Para nada Que me maten A mis dos caballos blancos Porque si me los matan Uy Bastante F La verdad Si me los matan Bastante F Así que por eso mismo Les voy a quitar la montura A A los caballos blancos Ahí está Listo Los caballos blancos Ya no tienen montura Menos mal Para que no se los vayan a robar Esa es una Quiero tener Demasiados caballos blancos Y solamente A mi sombra Eh Bueno eso es algo En lo que voy a estar Trabajando ya después Ustedes ya lo verán Pero bueno Eso ya será un poco después En otro video Lo verán Tal vez cuando vayamos Al nether Y otra cosa Que les quiero comentar Es que tengo Tres lobitos Que los quiero Eh Bueno pues Los quiero aparear Para tener todavía Más lobos Me dijeron Que eso se hace Eh ¿Cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Con carne Se me había olvidado Eso se hace con carne Y voy a ver Si Si tengo carne aquí Y a ver Después de mucho tiempo Ya tenemos carne de vaca Vamos a ver Ok Se supone que ya A ver Párate Eh ¿Qué no les gusta? Eh ¿Por qué? A ver Tú Y tú Por favor Ok Dime que sí Ok 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 Ahora este Espera No Lobo ¿Ya es mío? Si Ya es mío Buenísima Buenísima Cracks Vale Eh Ya tenemos aquí tres Más aparte Este de acá abajo Ok Que belleza Que al parecer Le da miedo subir Porque bueno No No sube Pero Ay Y en vez de que suba Ya se me bajó otro Vale Ya está otro aquí Entonces logramos el cometido Tenemos Eh Lobos Matamos a Los saqueadores Y aparte de eso Uy Aquí ya están todos Aquí ya están todos Protéjanse Entre ustedes mismos Vale Por favor Protéjanse Entre ustedes mismos Ah Ahí estamos Entre ustedes mismos Quiero que se protejan Más que nada Protejan a este Que todavía está bebé Siéntate Siéntate Ahí estamos Protejan a ese Que todavía está bebé Por favor No dejen Que nadie los mate Si Si alguien los ataca A ustedes Entre todos Se lo comen Vale Por favor Aunque sé que hay Full diamante Que sí o sí Los pueden matar Pero por favor No quiero Que se dejen matar Esa es una La otra Eh Bueno Pues la otra Es que matamos A los saqueadores Y aparte Eh Nos vimos Super padre En los caballos Eso es otra cosa Que bueno No sé si lo verán Ya terminado En el siguiente Video O no Porque si lleva Un poco de tiempo La reproducción De caballos Más que nada Esperar Que una vez Que ya dieron Bueno Que ya tuvieron Un hijo Esperar De nuevo A que vuelvan A ser fértiles Por así decirlo Eso sí que Si lleva Un poco de tiempo Además Conseguir las zanahorias Aunque ya tengo oro Y ya tengo cultivos De zanahoria Eso Ahorita Este momento Ya Uy Mataron Asaditas Un saqueador Se toman venganza Y en el siguiente video Si bien nos va Podemos ir al Nether A ver que tal Todavía no quiero matar Al dragón De Lent Aunque bien Podríamos hacerlo Pero no sé Dejen en los comentarios Que otra construcción Haría falta En esta ciudad Ahorita se me viene Al amante Una cárcel No lo sé Hasta un hospital Ustedes Déjenlo En los comentarios A ver Que hacemos Para los siguientes videos Pero yo creo Que en el siguiente Iremos al Nether Y sin más Por el momento Quiero decirles Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar